Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este jueves 30 de junio destaca que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó al presidente Joe Biden suprimir el programa Quédate en México, una política migratoria instaurada por Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que poner fin a este programa invalentonará a la política de puertas abiertas de Biden, quien debería restablecerlo para garantizar la seguridad en la frontera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que suman cuatro detenidos por la muerte de 53 migrantes en un tráiler en San Antonio, Texas. Una nueva revelación apunta a que los migrantes iban dentro del tráiler cuando este pasó por un retén de la patrulla fronteriza antes de llegar a San Antonio. Según esta versión, había 73 personas en el camión cuando fue descubierto, incluidas las 53 que murieron. La tragedia con los migrantes era cosa de tiempo y puede repetirse, aseguró a F. Jen Boone, una exoficial de la patrulla fronteriza. El obispo Alonso Garza Treviño pidió tomar acción a corto, mediano y largo plazo para acabar con el fenómeno migratorio. En Eagle Pass rescataron a 10 indocumentados que viajaban encerrados en la caja de un camión por la carretera 57. Siguen encontrando indocumentados muertos en Eagle Pass, ahora un ciudadano mexicano a orillas del camino rural FM 131 que comunica de Eagle Pass a Bracketville y a un joven guatemalteco en un rancho por la carretera 57. Cuatro indocumentados perdieron la vida y dos están graves tras una persecución policíaca que terminó en un trágico choque en la población de Encinal, Texas. Detuvieron a un traficante tras una intensa persecución policíaca cerca de Bracketville. Llevaba a cinco indocumentados y estaba armado. Una migrante hondureña denunció que fue violada por un contrabandista en Eagle Pass. 200 indocumentados de los 250 que se esperaban llegaron al templo La Casa de Mi Padre. La crisis migratoria está afectando la atención médica a personas de Eagle Pass que acuden a la sala de emergencia y tienen que esperar horas por la atención a indocumentados. En Piedras Negras los migrantes hospitalizados se salen antes de terminar su tratamiento. La organización Médicos Sin Fronteras demandó al gobierno de México mejorar la asistencia humanitaria para los migrantes en la frontera norte. El municipio de Piedras Negras espera que la reanudación de revisiones a tráileres ordenada por el gobierno de Texas no afecte a las empresas en los tiempos de entrega de sus mercancías de exportación. El segundo módulo del Repube estará abierto en Piedras Negras en cuestión de días y trasciende que solo les falta que se designe al personal. Nuevamente bajó el precio del pollo en Piedras Negras. Se vende en $34,50 el kilo. Tripulaciones, pilotos y sobrecargos llaman a paro total de operaciones de Aeromar este 1 de julio si no se refleja el pago de su salario en las próximas horas. Los centros conciliatorios en Coahuila deberán iniciar funciones el 3 de octubre. En Piedras Negras habrá cuatro conciliadores laborales. Igual que en Acuña, se han cerrado la segunda convocatoria en busca de aspirantes. En las últimas 24 horas, México reportó 24.537 contagios y 47 muertes por COVID-19, la cifra más alta en cuatro meses. También Coahuila registró cifras récord en esta quinta ola con 669 nuevos contagios, suman 152.225 casos y 8.820 fallecimientos. Pfizer solicitó la aprobación en Estados Unidos para su tratamiento antiviral oral Paxlovit contra el COVID. Ante la sequía que se vive, el gerente del CIMAS Piedras Negras, Guillermo Ruiz, confió en que los usuarios harán conciencia y apoyarán con el cuidado del agua para evitar problemas de desabasto. El gobernador Miguel Riquelme entregó el Premio Estatal de Periodismo 2022 a los mejores trabajos presentados en prensa, radio, televisión y web en la entidad. Además, reconoció a periodistas con las preseas a la trayectoria periodística post-morte y mérito al periodismo cultural. El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, reconoció la existencia de serias deficiencias en investigaciones de robo y homicidios, como lo refiere el Instituto Mexicano para la Competitividad, aunque puntualizó que se trata del análisis de expedientes correspondientes al periodo del 2010 al 2018. De manera sorpresiva, dos estaciones de radio de Igolpá salieron del aire. Se trata de la KEPS Tejano 1270 AM y KNL 92.7 FM, que pertenecen a empresarios coahuilenses. En información policíaca trasciende que con una llamada clonaron la cuenta de WhatsApp de un conocido empresario en piedras negras y ahora, a su nombre le piden 54 mil pesos a sus contactos. Un hombre fue hallado sin vida en un rancho del municipio de Guerrero. Tras dos semanas de agonía, este jueves falleció en San Antonio Erick Martínez, de 30 años, quien fue atropellado en Igolpás y estuvo por horas tirado en la calle sin recibir ayuda. En los primeros seis meses del año en piedras negras se han registrado ocho homicidios, la mayoría ya fueron esclarecidos. Junio fue el mes con menos denuncias por robo en todo el año en piedras negras, con solo 28, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. Sigue la búsqueda del pequeño Justin a dos meses de que desapareciera en el río Bravo, cuando intentaba cruzar junto a su mamá. Internaron en el Cerezo al presunto violador de un adolescente de 15 años. Un hombre de Igolpás fue detenido por golpear a su madre. Una volcadora de paisanos en la autopista Premier dejó 16 lesionados procedentes de Aguascalientes. Dos operadores de autotransporte de carga perdieron la vida y tres personas más resultaron lesionadas en un choque con incendio ocurrido la tarde del miércoles en el libramiento norponiente de Saltillo. En información nacional, destaca que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que ya hay 11 detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de los sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua. Tres son familiares del chueco. Asesinaron a balazos al director operativo de Seguridad Pública del municipio de Villa de Álvarez, en Colima, Rafael Arreguín Landín. Este fin de semana serán exomados los restos de Devan y Escobar, en Nuevo León. El conductor argentino, Fernando del Solar, murió a los 49 años de edad, luego de una lucha de años contra un linfoma de Hodgkin. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.